Ella llegó a audiencia inicial, ella se presentó al juzgado séptimo de instrucción antes de que llegara el proceso penal. Ella rindió la fianza en tiempo, de manera que no existe peligro de fuga como para decretar una medida tan severa como es la detención provisional. Hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos llegó el abogado Miguel Ángel Flores Durel para solicitar a la titular de esa institución velar por el derecho a la libertad y seguridad de su defendida. El caso es que una acción de la Fiscalía estaría intentando que se le suspenda una medida cautelar de la que goza la ex primera dame. Una fianza es una garantía y está dada. La única diferencia con darla en efectivo es que se deposita en fondos ajenos en custodia. La garantía existe. A nosotros nos extraña la insistencia de que se haga de manera dineraria. Las acciones del abogado incluyen interponer ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus. A fin de anticipar a los magistrados un potencial proceso de violación a los derechos humanos. Específicamente la Sala de lo Constitucional en busca de la protección de los derechos fundamentales de nuestra representada a través de un habeas corpus preventivo. La ex primera dama Analigia Misco Sol de Saca y 15 personas más son acusadas penalmente por supuestamente estar implicadas en una red de lavado de dinero que fue orquestada en el periodo del expresidente de la República, Elías Antonio Saca. Para El Noticiero, Julio Rodríguez.